Pues amigos de YouTube, así es como vive hoy el terror verde Con la familia de convictos No crean que todo es miel sobre hojuelas porque de repente hay encuentros Porque el terror verde no es nada paciente Y en momentos está bien como ahorita y en momentos se acelera y desconoce a todo el mundo Así es nuestro gran amigo, el terror verde Ha crecido considerablemente cuando lo trajimos apenas medía 5 o 7 centímetros Ahorita viene midiendo aproximadamente unos 12 Ha doblado su tamaño Y pues así es como lo tenemos viviendo Le he quitado la tapa a la pecera para mostrar Tiene un calentador Se encarga de dar la temperatura correcta De 26 a 28 grados para terror verde Su cascada que oxigena y sirve como filtro Así es como vive hoy nuestro amiguito Normalmente se aconseja poner a este tipo de peces Como el terror verde con un compañero en el acuario que puede hacerle frente Pero en este caso los convictos son demasiado rápidos Así que aunque los corretee no puede hacerles nada Eso no nos damos cuenta en sus aletitas Ni uno de los convictos la tiene mordida Ni rota Ni en cachos Completas Todas están completas Como podemos darnos cuenta Al fondo está uno de los oscares Lo tuvimos que poner en una división Porque el terror verde Porque el terror verde ya le había roto la mayoría de sus aletitas En este momento está Un poco Molesto Y empieza a agredir a sus compañeros De la acuaria Ahí donde se está metiendo Es la casa de uno de los convictos Pero lo ha sacado Reclama territorio En estos momentos tuvimos que Dejar a nuestros Amiguitos aquí Porque nuestras tortugas han crecido mucho Así que ya no cabían en una pecera chica Y las hemos puesto En la pecera de 200 litros Así es amigo Y como les decía El terror verde sufre de cambios De humor drásticos De repente Es todo un amor Y de repente es La agresividad andando Pues así es amigos Quería compartirles un poco de De nuestra rutina diaria Un poco de De lo que ha pasado De nuestros Acuarios En nuestras peceras Si les gustó el video Denle like Compartan y suscribanse No olviden No olviden comentar Pues esto es todo Nos vemos hasta la próxima Todos nuestros amiguitos Los convictos Están nerviosos Que no saben A qué horas va a atacar Así es Hasta la próxima Hasta la próxima